¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un paquete nos alcanza para esta cantidad, un paquete entero. Bueno, vamos a proceder a tirar primero... ¡Ah! Y un huevo también, que lo puse ya por acá. No sé si se ve. Ahí está. Ahí puse el huevo. Bueno, tenemos el huevo. Vamos a incorporar la leche y agua tibia. Vamos a incorporar las tres cucharaditas de levadura en polvo. Una. La azúcar. La esencia de vainilla. La manteca, que son 60 gramos a temperatura ambiente. Y la harina. Que son los 550 gramos. Ahora vamos a proceder a incorporar el molde a la máquina. Y vamos a poner el programa masa. Tenemos por acá la máquina. La vamos a enchufar. Es el número 8. Tarda una hora y media. Vamos a esperar a que termine de mezclar y elevar la masa. Y luego vamos a hacer nuestras tortitas negras. Y esta vez las vamos a hacer cuadradas. Me olvidaba también la pizquita de sal. Ahí está. Vamos a dejar que la máquina mezcle bien todos los ingredientes. Y la vamos a ayudar con la espátula. A que se incorpore todo bien. Sacando de estos cortados. Miren. Luego de una hora y media, yo lo dejé un poco más inclusive. Y miren lo que pasó. Tocó el techo. Así que con cuidado. Les pegamos la masa. Uf. Se inflamó. Miren. Miren lo que es esto. Una cosa de loco. Uf. Bueno. Vamos a sacarla. Casi que se desborda. Vamos a tirarla en la mesada. Y vamos a formar. Esta vez vamos a hacer diferente. No voy a hacer. No voy a hacer las tortitas chiquititas. Voy a hacer tortitas cuadradas. Por eso ya aceite un molde por acá. Le rocié aceite. Y voy a usar dos de esos moldes. Vamos a poner un poco de harina acá. Abrimos el paquete de azúcar negra. Y lo vamos a volcar todo acá. Lo vamos a mezclar con un poco de harina. Esto lo vamos a mezclar. Este paso se hace para que la azúcar negra al colocarla en las tortitas y estar en el horno no se queme. No se caramelice. Entonces mezclado con un poquito de harina. Evitamos que se nos derrita demasiado. Igual es un poquito de harina. No hace falta que sea tanta. Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es estirar la masa en la mesada. Espolvoreando previamente un poco de harina. De ser necesario nos ayudamos con una espátula. Aunque miren, salió solita. No hace falta. Queda un poquitito. Ahora la vamos a estirar. La vamos a dividir en dos partes. Vamos a desgasificar. Vamos a dividir en dos partes la masa. Una la reservamos por un costado. Y la otra acá. Así nomás como está, vamos a formar un rectángulo. Con el palo de amasar. Le vamos a dar el tamaño a ojo del molde. Bueno. Una vez que ya lo tenemos así, lo vamos a colocar en el molde. Con mucho cuidado. Lo vamos a acomodar acá. Y lo vamos a aplanar un poquito así. Como si fuese una pisera. Ahora lo que voy a hacer es darle unos cortes. Como anteriormente lo habíamos hecho de forma redondita. Y se acuerdan que le había puesto harina entre medio. Bueno, esta vez voy a darle unos cortes previamente de las tortitas con un cuchillo. Lo voy a hacer de este tamaño. Lo voy a hacer de este tamaño. Luego así. Y esta vez lo que voy a hacer es... Las voy a pincelar con agua y ponerle el azúcar antes de que le hude. O sea, voy a probar esta vez a ver si se agarra mejor el azúcar. Bueno, ahora lo que voy a hacer con esto es el paso que había hecho anteriormente con el tema de la harina. ¿Se acuerdan? Que le puse toda harina en los costaditos para que el azúcar no caiga y se queme. Bueno. Esta opción me parece a mí que es mucho más fácil que la anterior. Por eso quise hacerla así, de esta forma. Para que ustedes vean cuál les gusta más. Y cuál les resulta más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es pincelar esta harina que queda excedente por arriba. Y a la vez esto lo que va a hacer es que no se junten. O sea, que sea fácil separarlas luego cuando ya estén horneadas. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es pincelar por arriba. Sacando los excedentes de harina de arriba de la tortita. Así. Bueno. Una vez que tenemos esto así, vamos a preparar un moldecito con agua. Un potecito con agua. Y vamos a pincelar por arriba para que se nos pegue el azúcar. Que ya tenemos por acá. Luego de que pincelamos con el agua, vamos a esparcir la azúcar negra. Por arriba. Bueno, miren. Acá ya tengo la fuente llena con las tortitas negras que le puse el azúcar negra. Ahora me queda esta otra masa. Esta la tenemos que dejar levar. Y ahora vamos a rociar otro molde cuadrado. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo rociamos de aceite para que no se pegue nada. Y vamos a estirar esta masa en forma rectangular. Nuevamente el mismo paso anterior. Así. Estiramos. Y la acomodamos en el molde. Y hacemos lo mismo. Lo mismo que hicimos con la masa anterior. Ustedes fíjense en que esta masa, yo la estiro, pero sale, se infla, se va a levar. Quédense tranquilas. Ya levaron. Y le sacamos plásticos que le hemos puesto para que le ven. Acá podemos comprobar. Ya estamos listas. Lo que sí, yo le voy a agregar un poquito más de azúcar. Porque como que la absorbió bastante. A las otras que puse acá arriba, a esta le había puesto un trapo y se había pegoteado el trapo. Se había pegoteado y al sacarlo quedó toda la azúcar arriba y le puse pegada en el trapo. Entonces le puse más azúcar. En este caso le estoy espolvoreando un poco más para que le quede bien abundante. Parece como que la absorbió. Menos mal que tenía otro paquetito. Bueno, ahora sí. La voy a poner al horno. Lo subo a 180 grados. Y lo vamos a dejar por unos 20 minutos. 20 minutos. Bueno, y acá ya sacamos una a los 20 minutos. Esta estaba arriba, arriba de todo y se hizo más rápido. Fíjense, ustedes se van a dar cuenta porque acá ya van a ver que está durito, se quita la manzana. Entonces ya está. Para que no se pase, la sacamos a los 20 minutos. Ahora dejé la otra fuente ahí que se termine de cocinar porque esta estaba abajo. Ya en unos 5 minutos ya va a estar. La voy a dejar ahí. Ahora esta la vamos a dejar enfriar y vamos a separar cada toquita negra. Algo que les quería mostrar, que miren cómo quedó agarrada el azúcar. En comparación a la anterior vez que se me despegaba toda. Así que es mejor esta opción, que es de pincelarla con agua y ponerle toda el azúcar negra por arriba antes de dejarla levar. O sea, que eleven con el azúcar negra puesta. Bueno, ahora con paciencia las vamos a ir despegando con una espátula. Vamos a darle de los costados y vamos a ir despegándolas de a poquito para que no se rompan. Bueno, ya las tenemos. Han salido todas estas. No se desperdició absolutamente nada de masa. Y ya las están probando y por acá me dicen que salieron buenísimas. Lo bueno es que también no se despega el azúcar. Queda bien agarrada. Y bueno, esta técnica es mejor que la de las redonditas. Queda mejor. Bueno, espero les guste. Les mando un beso. Gracias. 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 Gracias.